Trabajar en una empresa recuperada genera mucha satisfacción por ver el tema del avance que tiene, de cómo estaba cuando era empresa propiamente dicha y cómo llegó al punto de ahora de los avances, los proyectos, el progreso, la estabilidad, las metas que se están logrando cumplir y que se están planteando para futuro. El acompañamiento de Acumar, sabiendo de lo que sucedió, lo que tenía la firma anterior, porque la firma anterior siempre tuvo clausuras o, digamos, sanciones, lo que sea, que nunca le dio mucha importancia a lo que es la ambiental, lo que sea. Nosotros, gracias a Acumar, el acompañamiento de Acumar, estamos dándole bastante importancia para lo que es todo el adecuamiento, todo el proceso del tratamiento de agua. Acumar